Hey Cube amigos, espero que estén excelente, bienvenidos, bienvenidos a esta, a una final histórica amigos, a una final que no se había dado nunca ¡Vamos! 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 En serio que miren, la gente que hay acá arriba Vivi se va triste porque tenemos nuestro pollito, no puede entrar, ay amor Pero vino a botar toda la buena energía y se va llorando Desde Estados Unidos se vino el comba 23 años y ni me iba al estadio, ya lloré, pero voy a llorar más ¡Vamos mi amor! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Gracias! Espero yo traerles en este video todo lo lindo, todo lo hermoso, todo lo que ustedes pueden hacer en la tribuna, en las afueras Demostrar todo lo que ustedes hicieron con tanto esfuerzo, lo que esperaron también para poder vivir una final como la que están viviendo hoy También deseándoles que gane el que tenga que ganar, pero con todo el cariño de verdad quiero decirles que ojalá se les dé Porque ustedes saben que yo vengo todos los días aquí, todos los domingos vengo acá al estadio A medida que pasa el tiempo uno les coge mucho cariño a los dos equipos de aquí de la capital Pero de verdad espero que se les dé, no tengo nada contra Nacional, no tengo nada contra ningún equipo Solo espero que cualquiera que gane sea muy feliz También amigos, Michelle vino todo el semestre, todos los años Prácticamente ustedes empezaron a querer más este canal por ella Entonces quiero darle una mención muy especial a Vivi Aunque hay muchas personas que obviamente iniciando el canal lo apoyaron Pero como esta mujer quiere este canal, yo creo que no hay nadie Y de verdad quiero agradecerle a Vivi que aunque no haya podido venir Ahí la vieron casi llorando, esperemos que llegue super bien a la casa a ver el partido Yo voy para adentro a ver qué pasa aquí en el estadio, deseándole mucha suerte Imagínense, imagínense esta final, vea, aquí se los presento Hola, ¿qué vas? Se llama Felipe, vienes de Estados Unidos, ¿no? Sí, hace 23 años no vengo a ver a Millonarios El último fue en el 2000, un partido Millonarios América, ganamos 3-2 Y muy emocionado porque pues es una final como decía el Max, una final histórica Y valía la pena, o sea, 23 años ya era suficiente esperar Y la vía de Diosito me ayudó para poder venir en este momento Y saludos a mi esposa que me dio el permiso Sí, me imagino ese permiso después se lo va a cobrar No sé, a veces de pronto se me olvidan todas las cosas que tengo que decir Pero, amigos, si quedan campeones, espero y ojalá si ustedes me quieren ayudar Compartiéndolo, dándole like, ustedes serían los únicos que me pueden ayudar a entrar a Tendencias Entonces, si ustedes se quieren sumar para que el Master sea muy feliz Además de todo lo que ustedes han logrado en el canal Porque este canal es de ustedes y de nosotros, de todos Llegar a Tendencias me haría muy feliz Entonces, si quieren apoyarme con eso, pues muchísimas gracias Espero yo poder grabar todo, todo, todo bien Que no vaya a pasar nada, que lleguen bien a sus casas y que sean muy felices Hoy Un saludito a mis parceros de la Florida A la Ford Myers, como decía Camero A Juan David, a Jairo, Juan Diego Parceros, lo vivo por ustedes, lo represento Si usted tuviera la oportunidad de traer a una persona, solo una persona hoy ¿A quién traería? A mi papá, que fue el que me dio esta herencia de millonarios A mi papá, porque la primera vez que fui en el estadio fue por mi papá Entonces, la primera vez después de 23 años, el que traería era salto ¿Cuánto quedan hoy? Deben estar complicados, digo que 2-0 ¿2-0? 2-0 ¿Cómo va el partido hoy? Papi, millonarios ganados, 2-0 Somos campeones, somos los más grandes La hinchada más fiel de Colombia, papi ¡Vamos millos! 2-0 2-0 2-0 ganamos hoy, papi ¡Vamos! 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 ¡Y corra ahora! ¡Y corra! ¡Y corra ahora! 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 ¡Primero, salir primero! ¡Me arranca! Oiga, minuto uno. Todos salieron como con algo en el pecho que le brilla. ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Casi era tiro de esquina y no la dio el propio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La única que tuvo Nacional y la empacó! ¡Vamos! ¡Y ahí entra! ¡Vamos! 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 Es el segundo a él como transcurre, pero está mentido nacional. Se viene el segundo tiempo. Se arranca el segundo. ¡Ay, marica! ¡Vamos, diccionarios! ¡Con los Juegos, que ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera Lugar, Leon! ¡Cambio entra de Benich! ¡Entra de Benich! Eso no les dijo a Diana ni a mi papá ni a Bala. ¡Vamos! ¡Venamente, Linas! ¡Uy! ¡Marica! ¡Casi de autobol! ¡Casi les están llegando de todo lado! ¡De todo lado les están llegando! ¡Vamos a la próxima vista! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir! Se veía venir amigos ¡Vamos a ver qué pasa, falta mucho, mucho, mucho! ¡Gol de Fiena así al minuto 70! 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 Y esquina a esquina. Se fue Osa. ¡Todo yo! Vean ya todos esos que están en el banco afuera. Hacen cambios y se vuelven y van y vienen y van y vienen. El árbitro mal. ¡Qué clásica! Si les entra ahí. Ahí sí lo acabó. Increíble ese árbitro. Se visitar se está aprovechando. ¡No quiere ni ver! ¡Du criatillas! ¡Vamos! 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 César lo mandó también a la luna. Muy adentro. César no quiere ver. No quiere ver. Ay, me mató. A ver, es más. A ver, otra vez. Ok. César no quiere ver. No quiere ver. Ay, me mató. El árbitro colado. ¡Bien! 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 No va a ver si lo repiten. ¡Que juegue! ¡Que juegue! ¡Que juegue! ¡Lo tiene Narri! ¡Po tiene Narri! ¡Es un Vasquez! ¡Es un Vasquez el que va a meter ese gol! ¡Gracias! 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 ¡Ath proton Tedria Customers! ¡Sep準 aliv! ¡ugiStan,ипrés! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vamos a Aronesto y el próximo semestre ¡CAMPEONES! ¡Vamos campeones! ¡CAMPEONES! ¡Y yo no sé dónde! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! A todos nuestros entrenamientos no les puede ganar la emoción. Está estrictamente creído en el campo de ellos. Muchas gracias. Se le damos en paz. ¡No es por los niños! ¡No es por los niños! ¡No es por los niños! ¡Esta es la herencia que me dejó papá! ¡Hay mal amor que no se puede explicar! ¡Verdad que es la herencia que me dejó de estar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Halee, mano! ¡Halee, mano! Muchas gracias. Vamos adelante. Amigos, este es el momento en el que si no lo comparten, de verdad, no están felices de que hayan salido campeones, de verdad. No olviden de aturar y suscribirse. No me aguantaron así las baterías, crean en los procesos, o sea, yo soy bien testigo de que todo pasa por algo común. Ya llevo seis años y no tengo millones de suscriptores, pero tengo a los más hermosos. Tengo a los futboleros, un vuelo más hermoso. No traten de buscar de quién son hijas, más bien, disfruten de lo que hago. Me enamoré de milionarios, me enamoré de más con los chicos. Lo en ese momento, se joven los siete niños. Es la iglesia que me dé con papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!